Un minuto de silencio, van a ir a los que están muertos Un minuto de silencio, van a ir a los que están muertos Un minuto de silencio, van a ir a los que están muertos ¡Ea, ea, 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 ea! Eres la final, toda tu gente que se abandonó Tengo muy claro que aquí en la ciudad Y eres el lo más grande que hay Pero recuerda esa bandera que yo te amane Amenazaste que iba a volver Y en tu cara te la voy a poner Esa mentira de aquel descenso del 96 Y el campeonato del 86 Solo tu gente la produqué ¡Ay, botele! Ya no sé cómo poderlo explicar Que con mucha vergüenza me dan Porque las malas no deberían estar ¡Ea, ea, 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 ea Pero recuerda esa bandera que yo te amane Amenazaste que iba a volver Y en tu cara te la voy a poner Esa mentira de aquel descenso del 96 Y el campeonato del 86 Solo tu gente la produqué Mi más grande alegría para ti será Mi más grande vergüenza no vas a olvidar El libre dio la vuelta que te debe operar Quieras el superviviente que quieres matar Fuimos campeones primero En tu cancha gracias por la alegría De verte llorar Dos espanas y ganadoras Y su hinchada esa que la soberbia es la que abandonó Y más grande alegría para ti será Tu más grande vergüenza no vas a olvidar El libre dio la vuelta que te debe operar Quieras el superviviente que quieres matar Fuimos campeones primero En tu cancha gracias por la alegría De verte llorar Dos espanas y ganadoras Y su hinchada esa que la soberbia es la que abandonó Tu más grande alegría van la Army